Por un beso que no fue en mis labios Y ese beso me bastó pa' que te amara Soy barato para entregarme todo Por un beso te regalé mi alma Solo un beso para soñar despierto Y sentirme enamorado en cuerpo y alma No me diste ningún otro motivo Solo un beso que falsas esperanzas Un beso es muy poco para estar enamorado Un beso en la mejilla no justifica nada Y el problema es que te amo y me haces falta Un beso es muy poco para amarte a ese grado Tal vez fui muy barato para entregarme todo Y el problema es que te sueño y que te lloro Un beso es muy poco para estar enamorado Un beso en la mejilla no justifica nada Un beso en la mejilla no justifica nada Y el problema es que te amo y me haces falta Un beso es muy poco para estar enamorado Tal vez fui muy barato para entregarme todo Y el problema es que te sueño y que te lloro Ooooooooh Música ¡Gracias!